Muy buenas amigos, mirad ya tengo preparado aquí porque hoy vamos a hacer un turrón de coco que es súper fácil y solo vamos a utilizar estos tres ingredientes vamos a utilizar coco rallado, leche condensada y luego vamos a derretir un poco de chocolate porque le vamos a hacer una base de chocolate ¿Qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar unos moldes pero yo como no tengo moldes para hacer el turrón siempre lo he hecho con un tetabric, lo he partido por la mitad y tenemos dos moldes una vez que tenéis los moldes vamos a necesitar también papel film bueno, pues vamos a hacer lo siguiente lo que vamos a hacer es coger un cazo vamos a poner aquí el coco y la leche condensada esto lo vamos a tener lo vamos a poner en el fuego y vamos a ir moviéndolo hasta que se integre todo bien durante unos tres minutos moviéndolo para que no se nos pegue mirad, lo hemos puesto en el fuego y ahora es como os he comentado vamos a ir mezclando bien todo durante unos tres minutos intentando a fuego bajito que no se nos pegue en el cazo lo que haremos será que una vez que se nos despegue de las paredes la mezcla ya lo tendremos hecho pero tenemos que moverlo durante tres minutitos a fuego muy bajo y sin dejar de mover mirad, una vez que ya lo tenemos así que veis que en las paredes ya no se pega ¿veis? lo vamos a sacar no llego a tenerlo tres minutitos ¿vale? porque enseguida he visto que se estaba ya quedando ya bien compactado todo y veo que se me agarra un poquito por la parte de abajo bueno este es de que al moverlo veáis que no se pegan las paredes ¿veis? ya no se queda nada pegado en las paredes del cazo así que esto ya lo tendríamos ahora cogemos nuestros moldes que hemos hecho con una cajita de leche de Tetabric y vamos a poner en el fondo papel film deciros que esto ha sido, lo he lavado y lo he secado por dentro vale vamos a cortar papel film y vamos a ponerlo mirad vamos a ponerlo así bien así 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 vale y ahora que vamos a ir haciendo vamos a ir poniendo nuestro coco con la leche condensada en el molde que tenemos lo vamos a ir aplastando bien hasta formar nuestra tableta de turrón ya lo hacéis de lo grosor que queráis si lo queréis gordito o lo queréis menos gordo una cosa normal yo esta la voy a hacer un poquito gordita lo que me ha dado el Tetabric que los he partido por la mitad vamos a acoplarlo bien y lo vamos a alisar así como veis ya tenemos una pastilla de turrón de coco terminada vamos a dejar que atempere un poquito cubremos la otra bandeja y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el otro bueno eso amarillo que veis es porque se ha agarrado un poquito de la calor en el cazo bueno una vez que los tenemos ya puestos en nuestro molde lo que vamos a hacer es dejar que se atemperen para luego meterlos en la nevera los vamos a tener que tener en la nevera durante unas 4 o 5 horas antes de ponerle chocolate bueno una vez que ya están templaditas lo que vamos a hacer es taparlas así tapamos la otra y esto ahora lo llevamos a la nevera y lo vamos a tener como mínimo como os he dicho unas 4 horas de 4 a 5 horas como siempre os digo si lo dejáis de un día para otro estará más compacto y más duro y luego ya terminaremos de hacerlo con el chocolate así que esto ahora va a la nevera bueno mirad ya están ya duritos ya está duro ya está compacto por todos los lados yo lo he tenido de un día para otro en la nevera pero podéis ponerlo 4 o 5 horas mirad ya está nuestra pastilla de turrón de coco hecha la vamos a poner encima de una rejilla veis chicas si aunque no tengamos molde con el molde del tetabri de la leche nos vale mirad mirad que tabletas de turrón nos han salido más ricas vale las ponemos boca encima de una rejilla yo he cogido el chocolate y le he puesto una cucharadita de estar de café de mantequilla y lo he deshecho bien deshecho en el microondas a intervalos de 30 segundos y ahora vamos a hacer lo siguiente yo le voy a poner una capa por arriba de chocolate lo vamos a extender así bien yo he utilizado chocolate negro porque al ser tan dulce este turrón porque la leche condensada es dulce pues nos nos contrasta el sabor del chocolate amargo o sea negro con el dulzor del turrón y está muy bueno veis yo le pongo así podéis dejar que caiga por los lados pero haciéndolo así como os digo como es chocolate negro pues es mejor bueno esta tableta ya la tenemos hecha y así vamos a hacer con las dos tabletas de turrón de coco bueno os voy a decir otra cosa podéis hacer también lo siguiente podéis coger la tableta de turrón podéis hacerla a trocitos cuadrados y rebozarla en el en el chocolate y haríamos como bombones o porciones de turrón más pequeñitas bueno una vez que ya tenemos con el chocolate puesto en la tableta de turrón de coco lo que vamos a hacer es dejar que se solidifique muy bien en el chocolate o sea que se haga durito y que cuando lo toquemos no nos manchemos así que yo lo voy a dejar en la nevera bueno mirad después de que lo he tenido una hora en la nevera como veis el chocolate ya está duro y ya tenemos nuestras tabletas de turrón de coco con chocolate mirad y ahora vamos la vamos a poner así para que le veáis y aquí vamos a cortar un trocito mirad veis nuestro turrón mirad veis tiene ahí el chocolate y el turrón de coco esto es si os gusta el coco una delicia bueno amigos espero que os guste esta receta de turrón de coco con chocolate como os he dicho podéis hacer antes de rebozarlo con el chocolate podéis hacer porciones y rebozarlos enteros o a cuadraditos pero bueno nosotros hacemos así y cada uno coge el que quiera una cosa si lo hacéis unos días antes de navidad porque esto se hace rápido pues si no lo coméis lo podéis conservar como yo voy a hacer lo voy a poner voy a utilizar el papel film que tengo aquí de antes y lo voy a conservar en la nevera y ahora sí amigos espero que os haya gustado esta receta y como siempre os digo que si os gustó dedito hacia arriba comentar compartir y suscribiros no olvidar activar campanita y así recibiréis más recetas y con este turrón de coco me despido hasta la próxima receta que seáis muy felices que seáis Gracias por ver el video.